Les doy la bienvenida a un nuevo video de la unidad 1 en referencia a infecciones prevalentes en el primer nivel de atención. Como objetivos de hoy tendremos diagnosticar infecciones de la vía aérea superior, indicar medidas preventivas, indicar el tratamiento de las infecciones de la vía aérea superior, haciendo una prescripción racional de los medicamentos. Introduciéndonos ya a lo que es infecciones de la vía aérea superior, debemos recordar dos cuestiones fundamentales de importancia en nuestra práctica diaria. Una es que este grupo de patologías son de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, y que se debe intentar evitar la inadecuada y excesiva prescripción de antibióticos, dado que es uno de los factores predominantes en el incremento de la resistencia bacteriana en todo el mundo. Como temas a ir tratando en esta secuencia de videos tendremos resfrio común, faringitis aguda, otitis media, sinusitis aguda, laringitis y laringotrasqueitis. Sinusitis aguda Podemos definir sinusitis aguda como la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. La etiología viral es hasta 200 veces más frecuente que la bacteriana. Pese a esto, la mayoría de los profesionales las interpretará como si fueran de origen bacteriano. Dentro de la etiología podemos distinguir dos grandes grupos, infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas debemos distinguir el papel predominante de la infección viral, que como antes dijimos puede ser hasta 200 veces más frecuente que las bacterianas. Cabe rescatar que a pesar de que un agente bacteriano complica entre el 0,5 al 2% de los cuadros de las vías aéreas superior, la sinusitis es tratada con antibióticos hasta en un 98% de los casos. Dentro de las causas bacterianas podemos distinguir tres agentes básicos. El estreptococo neumoniae, el amofilus influenzae tipo no B, la moraxela catarralis y en fracciones muy pequeñas de menos del 10% los aneorobios. El estreptococo neumoniae está entre el 30 al 66%, el amofilus entre el 20% aproximadamente en cepas no tipificables, aunque en algunos países puede predominar por encima del neumococo. La moraxela catarralis puede tener hasta un 20% de incidencia de afección. Dentro de las causas no infecciosas caben resaltar los cuadros de sinusitis por alergias, por cuerpo extraño, por desviación septal, por tumores y o por pólipos. Debemos recordar que hay elementos importantes en la patiogenia de la sinusitis como la obstrucción del drenaje sinusal. Como elementos que generan esta situación encontramos las infecciones virales, la inflamación alérgica, las variaciones anatómicas, la utilización de medicamentos tópicos, el tabaquismo, las infecciones dentales, el abuso de cocaína, entre otras causas. Estos factores se deben a que hay tres elementos importantes en la fisiología de los senos paranasales. Sea la permeabilidad del orificio de drenaje, el funcionamiento de los cilios y la calidad de la secreción, la obstrucción del orificio, la reducción del aclaramiento ciliar o el aumento de la cantidad o viscosidad de las secreciones, provocan retención de secreciones mucosas en el interior de los senos, lo cual favorece que se produzcan infecciones de origen bacteriano. Diagnóstico El mejor elemento diagnóstico es una buena anamnesis y un buen examen físico. El centro de control de enfermedades de Estados Unidos puntuó cuatro elementos como signos y síntomas cardinales. Estos son la descarga mucopurulenta, el dolor maxilar dental o facial, el aumento de la sensibilidad maxilar unilateral o el empeoramiento de los síntomas luego de una mejoría inicial. Si los síntomas se prolongan durante diez o más días, la probabilidad de diagnóstico de rinocinusitis bacteriana aumenta significativamente. Se han desarrollado reglas de predicción clínica aceptadas y utilizadas tradicionalmente. La regla predictiva de Berg en Suecia y de Williams en Canadá. La regla predictiva de Williams es una suma de cinco criterios que se puntúan y en función del número de puntos adquiridos indicaría una probabilidad diagnóstica de sinusitis aguda. Dentro de los criterios encontramos dolor maxilar dental o facial, sin mejoría al tratamiento sintomático con descongestivos, secreción mucopurulenta en el examen físico, transiluminación anormal de los senos paranasales, descarga nasal con cambio de color de la secreción. Cada uno de estos síntomas tiene el valor de un punto. Si posee cuatro más puntos, tiene una probabilidad diagnóstica de un 81%. Si tiene entre dos y cuatro, es recomendable realizar una radiografía. Si tiene menos de dos puntos, se descartaría la patología. En resumen, el diagnóstico es clínico. La radiografía de senos paranasales tiene tres indicaciones claras. El diagnóstico incierto, episodios recurrentes y la persistencia de síntomas. La radiografía. La radiografía de senos paranasales, sea tanto en la proyección frontonasal o mentonasal, pueden estar indicadas para detectar complicaciones en casos severos o en pacientes con sinusitis crónica o recurrente. El engrosamiento de la mucosa carece de especificidad y no es más predictivo que el razonamiento clínico para el diagnóstico de sinusitis. Las imágenes radiográficas con opacidades del seno y presencia de niveles hidroaéreos tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 80% cuando están presentes ambas. La opacidad sola disminuye la sensibilidad pero aumenta la especificidad hasta un 85%. Tratamiento. Dentro de los primeros 7 días el tratamiento es sintomático. El tratamiento está dirigido al manejo de los síntomas, sobre todo poder aliviar el dolor por lo que se recomienda la utilización de descongestivos y analgésicos. Los antihistamínicos podrían ser beneficiosos en pacientes con base atópica. Las recomendaciones son las mismas que para las del resfrío común. Entre 10 a 14 días de síntomas el tratamiento es antibiótico. Siendo de elección el tratamiento con amoxicilina, sean 500 o 1000 miligramos cada 8 horas, durante 7 a 10 días. La elección del antibiótico está de acuerdo o depende de la epidemiología local y de la resistencia local al estreptococonomoniae y al amofilus influenzare. Las opciones terapéuticas de primera línea incluyen altas dosis de amoxicilina para la sinusitis leve o drogas como amoxicilina más ácido clagulánico y claritromicina. Las fluoroquinolonas de nueva generación, tales como la levofloxacina, deberían reservarse para la sinusitis moderada o si el paciente no tiene mejoría luego de 72 horas de inicio del tratamiento antibiótico. El beneficio del esquema inicial con amoxicilina con ácido clagulánico debe ser balanceado con el alto costo, la disponibilidad y la resistencia creciente. Debería restringirse a pacientes con fallo terapéutico inicial y que han recibido varios esquemas antibióticos en el pasado reciente, 4 a 6 semanas, con regular estado general, muy sintomáticos o con comorbilidades. Su uso adecuado evitará el incremento de la resistencia en la comunidad. En esta última diapositiva podemos evidenciar recomendaciones en función del nivel de evidencia. Con nivel de evidencia A, comenta que la amoxicilina durante 10 a 14 días es el agente de primera elección en las sinusitis bacterianas sin complicaciones. Así también en los pacientes con sinusitis leve e hipersensibilidad a beta-lactámicos se puede utilizar la combinación de trimetoprima, sulfametoxasol o doxiciclina. Son las opciones de primera línea razonable y de costo efectivo. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Los espero en el próximo video de la unidad 1. Hasta luego.